Para empezar comenzaremos por retirar la cáscara y dejarla limpia. Procedimos a hacer un círculo en el centro como guía para comenzar a trazar la flor. Trataremos de buscar simetría para elaborar las hojas. Para hacer la flor ocuparemos retirar el exceso de fruta de adentro hacia afuera. Por el momento les contaré un poco de historia y unos tips que deben saber. Bueno, comencemos con la historia. La dinastía Tang fue una época de esplendor cultural y herencia china de la mano del maestro Wang Long que al hacer un obsequio visual para las familias imperiales hizo de la decoración en fruta un arte. Basándose en la espiritualidad y satisfacción culinaria de hoy en día, la cual no solo es plasmar formas o formar figuras, sino trascender y resaltar sabores, aromas y colores. Su método tradicional de la decoración por medio de esculturas de frutas y vegetales ha sido practicada por años, principalmente por acéticos, cada uno con sus métodos y técnicas. Los métodos y técnicas japonesas se basan en un arte decorativo floral. Los materiales que se ocupan son moldes para sus diseños, en lugar de esculpir a mano. Esto hace sencillo el aprendizaje a diferencia de los anteriores. También se basa en el Ikebana, la cual es una representación floral en donde se representa espiritualmente el cielo y la tierra del hombre y se le da un significado a un ritual, a una flor viviente para el hombre o el ser humano. Métodos y técnicas chinas Son esculturas de una sola pieza para formar esculturas mitológicas, animales, torres e imágenes alegóricas a sus cuentos, leyendas y eventos religiosos. Se usan gurbias de abriadas clases, conocidos mundialmente como carving chino, una herencia para el mundo basada en la decoración de platos. Métodos y técnicas tailandesas Son repeticiones florales y de secuencia. Tienen su origen sobre la dinastía Sukotai, que significa el amanecer de la alegría, hoy Tailandia. Su tallado es único al no utilizar gurbias y moles y tener su técnica de tallado del cuerpo de la fruta hacia afuera. Esto lo hace muy difícil de aprender, pero con un toque de finura y calidad en sus cortes, elaborados con su cuchillo Thai. Métodos y técnicas tailandesas Métodos y técnicas después de terminar, todo lo que como podés irte al teammateo. Métodos y técnicas a sus cubrir las alaplicas de las salas, Video de anaqué de las esculturas La vida de anaqué es el tiempo en el cual una decoración hecha en fruta dura en el evento el cual abarca de 4 a 6 horas en exposición con una buena calidad y dependiendo de la fruta o verdura con oxidación para preservar decoraciones anexas a la obra por un periodo más largo se recomienda almacenarlas en agua con hielo a una refrigeración de 5 grados en donde puede permanecer fresca durante 4 a 5 días es necesario realizar los anexos de las figuras con anticipación para no saturarse el trabajo en el día del evento Gracias por habernos acompañado en un taller más Ya saben, compartan y denos like y nos vemos en el próximo capítulo